Con el objetivo de atender las causas de la violencia, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio inicio al programa Guerreras por la Paz en refuerzo a la Estrategia Nacional Guerrero por la Paz en coordinación con autoridades federales y municipales en la colonia Emiliano Zapata de Acapulco. La jefa del Ejecutivo destacó el programa Tarjeta Violeta como insignia de su gobierno y que ayuda a disminuir los índices de violencia. Como parte de las acciones, 29 módulos de distintas dependencias de los tres niveles de gobierno atenderán 10 colonias con mayor índice delictivo de Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Sabemos que la paz no se logra solo con la fuerza pública. La paz se construye atendiendo las necesidades sociales, económicas y culturales de nuestra gente. Tenemos que ir a las comunidades, tenemos que estar en las colonias, tenemos que tocar casa por casa. Rocío Bárcenas Molina, Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para brindar atención integral. Nuestra misión es acercarles apoyos de todas las esferas de gobierno, atenderlos en materia de salud, bienestar, educación, trabajo, cultura. Finalmente, Evelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, dijo que se busca reconstruir el tejido social. La Feria de la Paz es un espacio que no solo busca seguridad, sino la reconstrucción del tejido social. Este es un evento que es una promesa de esperanza, una puerta que nos abre la oportunidad a reconstruir lo que nos dejaron perdidos. En el evento estuvieron presentes el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Larcón Herrera, el comandante de la 27 Zona Militar, Andrés Ojeda Ramírez, el representante de la 12ª Región Naval, Antonio Gamaliel Manzanares, el comandante de la Guardia Nacional, Miguel Ángel Aragón Vázquez, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adrena Salgado Pineda, entre otros. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.